Hola, buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión informativa de CNC Noticias. Iniciando semana saludamos a nuestros clientes en el Triángulo del Café y en el país. A continuación nos invitamos a conocer los hechos más destacados para hoy lunes 4 de mayo. Tres uniformados terminaron heridos durante Riña en Villa Santana. Siete personas fueron capturadas por violación a medidas sanitarias en el departamento de Risaralda. Las lluvias de las últimas horas generaron destechamiento e inundaciones en algunas viviendas en La Celia, Mistrato y Balboa. Aumenta el número de casos de maltrato intrafamiliar en Pereira. Contraloría General de la República alerta a entidades gubernamentales a actuar con transparencia en los procesos de reactivación de obras de infraestructuras viales. Secretaría de Salud de Pereira realiza inspecciones a centros de bienestar del adulto mayor. Durante los meses de mayo y junio los trabajadores independientes y contratistas tendrán la opción de pagar el 3% voluntario al Sistema General de Pensiones. Serenatas por la fe y esperanza en el municipio de Huatica realizó la policía del departamento de Risaralda. 110 años cumplió Anita y fueron celebrados por la Policía Metropolitana de Pereira. Polémica causó en redes sociales la rumba del concejal del Partido Conservador Steven Cárdenas. Ante el llamado de la población en Villa Santana por una riña, terminó en una disputa con la policía, donde tres uniformados resultaron heridos. Este y otros hechos hacen parte de nuestro balance judicial de fin de semana de la Policía Metropolitana de Pereira. A través de la línea 123, la Policía Metropolitana de Pereira atendió el llamado donde indicaban de una riña en el sector Nuevo Plan, comuna Villa Santana. Al parecer, en una de las viviendas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que causó el malestar entre algunas personas. Y al ser el llamado de atención para que esta situación se controlara, se genera una riña entre familias. Producto de esta riña, resulta una persona herida con arma blanca a la altura de la espalda. Esta persona es auxiliada por tres cuadrantes que llegan a conocer el caso de manera inmediata. Sin embargo, todo no terminó ahí, pues en el momento que fueron a realizar la respectiva captura, los integrantes de una sola familia optaron por agredir a los uniformados. Con piedras, armas blancas y elementos contundentes, generándole la destrucción al panorámico del vehículo tipo Duster, el daño a uno de los espejos y lesiones a tres de nuestros uniformados. Estas lesiones generan una respuesta en defensa de esta persona que se encontraba herida con el arma blanca, en defensa de los propios uniformados y en uso debido de la fuerza. Estas personas se activan nuestras armas generando tres lesiones en miembros inferiores a tres personas que se encontraban atacando a la fuerza pública, atacando la tranquilidad y violando las medidas sanitarias establecidas por los decretos. Estas personas fueron capturadas y deberán responder ante la autoridad competente por los delitos de ataque a funcionario público, lesiones personales y violación de medidas sanitarias. En lo que le concierne a la Policía de Riseralda, durante el fin de semana se ejecutaron 189 comparendos por incumplimiento a las normas del Código Nacional de Convivencia. Asimismo, siete personas fueron capturadas por incumplimiento a las normas de emergencia sanitaria. Un mensaje de felicitaciones envió el coronel José Daniel Guadrón, comandante de la Policía del Departamento de Riseralda a los habitantes, quienes han venido cumpliendo con la medida sanitaria. Sin embargo, anunció que un 2% no ha cumplido con esta medida decretada por el gobierno nacional. El 2% está generando un riesgo para la población, un riesgo para las familias, un riesgo para el entorno. Y es aquí donde estamos nosotros aplicando la norma. Capturamos siete personas por la violación a la ley penal, artículo 368, violación a las normas sanitarias. E igualmente, generamos 189 órdenes de comparendo por el artículo 35, numeral 2 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Estas sanciones que se están aplicando a los ciudadanos, estamos haciendo un seguimiento, si es en lo penal, de las acciones que la Fiscalía General de la Nación muy acertadamente está tomando y nosotros estamos coayudando la supervisión de que esas personas que le están dando medidas, bien sean intramurales o extramurales, se cumplan donde se estipulan. Y a los comparendos estamos haciendo los requerimientos a los inspectores de policía con nuestros alcaldes para que se haga efectivo el cobro de estos comparendos. El coronel también anunció que han encontrado en algunas viviendas o fincas realizando fiestas, así como en Balboa, donde encontraron a siete personas reunidas. Que no necesite realmente la ciudadanía de tener un policía allí, que usted no cumpla la norma porque está el policía viendo, que usted no cumpla la norma porque están las autoridades a políticos administrativas tratando de que se cumpla con un mandato para poderlos mantener sanos. Se cumpla la norma porque usted se cuida, porque usted cuida a su familia, porque usted se quiere y se respeta. Las lluvias han provocado destachamientos e inundaciones en algunas viviendas de La Celia, Mistrató y Balboa. Por ello, es pertinente tener en cuenta algunas recomendaciones por parte de organismos de socorro para actuar a tiempo. Las lluvias de las últimas horas que se registraron en el departamento de Risadalda crearon diferentes emergencias. Una de ellas en La Celia, vereda La Zelandia, una vivienda resultó afectada por destachamiento parcial. En el municipio de Mistrató, en la vereda La Estrella, inundación de vivienda. En el municipio de Balboa, en la vereda Monte Redondo, una vivienda afeitada por destachamiento parcial. Asimismo, en este momento, el IDEAN está emitiendo el boletín número 124, donde da unas alertas por posibles deslizamientos de tierra y crecientes súbitas para algunos afluentes. Una alerta amarilla para el río Tapia, el río Rizaralda, el río Frío, sin descartarse el resto de afluentes. Una alerta amarilla por posibles deslizamientos de tierra para el municipio de Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal. La Defensa Civil Colombiana continúa en estos sectores haciendo el monitoreo y dando las recomendaciones en prevención a la comunidad en general. Por otro lado, en Pereira, en horas de la madrugada, se registró un deslizamiento de tierra en el barrio Matecaña, donde un talud de tierra colindante con el aeropuerto internacional Matecaña cayó sobre la vía. El Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Gestión de Riesgos de Pereira atendieron la emergencia. Pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en CNC Noticias. Soy Fernando José da Fena Montenegro, gerente de Servicio Ciudad. Ante la emergencia que vivimos por el COVID-19 y siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República y de nuestro alcalde Diego Ramos, quiero invitar a todos nuestros suscriptores a que se queden en casa y utilicen los medios digitales para poder interactuar con la empresa. En nuestra página web encuentras el chat virtual para que te comuniques con la empresa en tiempo real. Segundo, tienes la opción del pago de tu factura a través del PSE. Tercero, puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos a través de la página para que nosotros las atendamos de forma inmediata. Quiero recordarles que tenemos 180 puntos de apostar habilitados para esas personas que no pueden utilizar las plataformas digitales. También he dado la instrucción de que no habrá suspensiones programadas en nuestras redes de acueducto para poder tener acceso al agua. Y por último, desde ayer estamos haciendo todas las reconexiones a esos usuarios que tenían suspendido el servicio para que puedan usar el agua para evitar la propagación del virus. También quiero recordarles que tenemos habilitada nuestra línea única de atención al cliente. Siempre será contestada. Es un call center y allí nos puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos e inquietudes que nos ayuden a prestar un mejor servicio. Prevenir es responsabilidad de todos. Servicidad es empresa de todos. Lo logramos. El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el plan de desarrollo. Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana, hemos logrado diseñar la ruta para los próximos cuatro años. Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una pereira para la gente moderna e inteligente. Queremos hacer un llamado muy especial a todos los constructores para que se cumplan las medidas que se han implementado en la ciudad de Pereira. Recuerden, debe ser una sola persona por vehículo. Vamos a llevarla, señora. Vamos a llevar. Desde el Instituto de Movilidad los agentes la van a llevar a su casa. Una sola persona para salir a medicar y para salir a comprar medicamentos si se requiere. Una sola persona para salir a pasear la mascota. El gobierno de la ciudad y la Secretaría de Planeación avanzan en la construcción del plan de desarrollo de nuestra ciudad, haciendo uso de las herramientas digitales a través de grupos de WhatsApp y mesas virtuales. El equipo de coordinación del plan continúa en el proceso de construcción del plan de desarrollo para crear estrategias y proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los pereiranos. Hagamos un plan y sigamos trabajando para garantizar la participación ciudadana de todos los pereiranos en la construcción del plan de desarrollo de Pereira. Soy Silvia Constaín, ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Hoy quiero darles, en nombre de todos los colombianos, a todos los colaboradores del sector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, un agradecimiento muy especial por estar en campo, asegurándose que la infraestructura que nos está conectando a todos los colombianos, entre nosotros y con el mundo, esté funcionando y esté funcionando bien. Hoy, también les pido que se cuiden, como todos los demás, que se laven las manos con mucha frecuencia, que usen gel cada vez que puedan, pero sobre todo, de verdad, simplemente un gran agradecimiento de parte de todos los colombianos, porque gracias a ustedes, este proceso de aislamiento es muchísimo más llevadero. Muchas gracias. Como medida del gobierno de la ciudad, frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntustributarios.pereira.gov.co Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Conozcamos otros hechos relevantes de las últimas horas en el Eje Cafetero y en el país. Denuncias circulan en redes sociales frente al concejal de Pereira, Steven Cárdenas, quien, según los ciudadanos, él había dejado un mensaje en sus redes sociales invitando a todos a dar cumplimiento con los protocolos establecidos durante la cuarentena. Y por supuesto, a respetar las normas establecidas y a respetar ese aislamiento obligatorio. Sin embargo, en redes circula otro video donde el actual concejal se encuentra en plena rumba con otras personas, olvidándose por completo de la publicación que había realizado horas antes. Y es que con este ya son varios los casos en el país que se han visto por incumplimiento a la cuarentena. Tal es el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien fue a mercar con su esposa. La Fiscalía decidió iniciar una indagación preliminar contra la alcaldesa de Bogotá por presuntamente infringir una medida sanitaria. Momento de conocer el estado del tiempo según reportes del IDEAM para mañana martes 5 de mayo. Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy. Christian Daniel Ospina nos comparte un breve panorama de los acontecimientos más destacados a nivel regional y nacional. En el barrio 7 de agosto de Armenia fueron hallados los restos socios de un ciudadano sin identificar. El hallazgo se produjo hacia las 7 de la noche del pasado sábado. El cadáver ya se hacía a la orilla de la cañada del mencionado sector y fue el fuerte olor que despedía el que alertó a la comunidad que lo encontró y dio aviso a las autoridades. Los organismos judiciales realizaron el levantamiento de los restos que fueron trasladados a la morgue, donde se buscará establecer su identidad y las posibles causas de su muerte. De acuerdo con la denuncia realizada por el sargento segundo Eder Castillo Duzán del Batallón de Servicios Nº 8, Cacique Calarca, las presuntas irregularidades se presentan desde el año anterior. Como el jefe de control de los inventarios encontró varias novedades como el detrimento patrimonial por más de ocho años. Hallazgos del año 2017 encontrados por la Inspección General del Ejército que nunca se subsanaron. Agregó que desde el comando hicieron caso omiso de hechos informes por lo que realizó la denuncia respectiva ante los entes de control, pero no ha sido escuchado. Desde la Procuraduría General del Quindío informaron que hay posibles situaciones de acoso laboral, por lo que remitió a la Oficina de Control Interno de la 8ª Brigada. Sin embargo, la Procuraduría ordenaron realizar revisión al proceso. Cabe resaltar que el comandante de la 8ª Brigada del Ejército, el coronel Leónel Hernández, no se refirió al respecto en concreto, solo fijó que todas las personas pueden denunciar y que ya los organismos de control están atentos a la situación y el comando del Ejército. Gracias a la llamada oportuna realizada por la comunidad de la policía, donde manifestaban el avistamiento de una camada de zorros deambulando por un sector residencial conocido como los Guaduales en el municipio de Palestina, la Policía Ambiental Ecológica, en coordinación con Corpo Calda, rescataron dichas especies. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a un zorro plateado macho adulto deambulando por el sector, el cual se encontraba lesionado. Los uniformados continuaron con la búsqueda y alcanzaron a percibir cinco cachorros, los cuales fueron rescatados y puestos bajo protección. Una vez capturados los ejemplares, se llevó a cabo la revisión y valoración médica, encontrándose en óptimas condiciones de salud. Estos animales fueron dejados a disposición de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, como autoridad ambiental del departamento, a fin de iniciar un proceso de recuperación, rehabilitación y posterior devuelta a su hábitat natural. Policías de la seccional de Tránsito y Transporte en procedimientos aislados lograron la captura de tres personas por el deleito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El primer operativo se adelantó en la vía Cahuya-La Pintada, en el kilómetro 76, en zona rural jurisdicción del municipio de Zupía, donde uniformados en puestos de control detuvieron a un vehículo tipo campero que era conducido por un hombre de 46 años, natural de la Tebaida, quien cubría la ruta Cali-Medellín. El segundo operativo se realizó en la misma vía, en el kilómetro 10, en un puesto de control uniformado de la seccional de tránsito, detuvieron a un vehículo tipo furgón para una inspección. En el automotor viajaban dos personas, conductor y acompañante de 30 y 28 años de edad, quienes cubrían la ruta Cali-Medellín. Los asesinatos volvieron a Potrerito, pero ahora por cuenta de presuntos disidentes de la FARC, que habrían matado dos personas con el argumento de que habrían violado el aislamiento preventivo obligatorio. De acuerdo con la policía de esta localidad, del sur del Valle del Cauca, el doble crimen se registró en la vereda brisa del Jordán de Potrerito. Desconocidos llegaron al lugar y hablaron con las víctimas, después fueron asesinadas. Otras dos personas fueron heridas, al parecer, porque habrían estado caminando por fuera de sus viviendas, dijo el personero de Jamundí, Jorge Iván Mejía. Según la alcaldía de Jamundí, las dos personas lesionadas, ambas de sexo masculino, de 14 y 67 años de edad, presentan heridas por arma de juego y actualmente se encuentran estables y hospitalizadas. Así lo indicó la Administración Municipal en un comunicado al tiempo que señaló que se investigan a los autores del nuevo doble asesinato. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reiteró este pasado domingo ante miles de seguidores en Brasilia su discurso contra el confinamiento, en momentos en que el número de casos de coronavirus supera los 100.000, ubicando al país entre los más contaminados del mundo. En Brasil, las medidas de confinamiento son competencia de los gobernadores estatales, que las imponen localmente, de forma más o menos estricta. La manifestación del pasado domingo en Brasilia reunió una multitud más numerosa que en las semanas anteriores, con muchas pancartas contra Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, el exministro de Justicia, quien dimitió la semana pasada con acusaciones de injerencia contra Bolsonaro. Pero a diferencia de las protestas anteriores, el presidente ultra derechista, que no llevaba mascarillas, se mantuvo a distancia de sus seguidores, desde la rampa de su residencia oficial del Palacio de la Alborada. El gigante sudamericano, de más de 210 millones de habitantes, se ubica en el noveno lugar mundial en términos de personas infectadas, con 101-147 casos, según el último balance oficial del Ministerio de Salud. Sin embargo, es el séptimo en relación a los fallecidos, superando a Alemania con 275 nuevos decesos por COVID-19 en las últimas horas. Breve pausa para comerciales y ya volvemos con más información en el canal CNC. El gobierno de la ciudad acaba de expedir el decreto 401, que rige entre las 0 horas del día 4 de abril hasta las 0 horas del día 13 de abril. Este contiene cuatro medidas complementarias al decreto 457 expedido por la Presidencia de la República. Primero, el pico y cédula. Aquí vamos a alternar entre los últimos dígitos, pares e impares de la cédula, para que cuando tengamos que ir a un establecimiento comercial, debamos hacer nuestras compras en las tiendas de barrios, supermercados y grandes superficies, lo podamos hacer cuando el número de cédula nos corresponda. Cuando debamos ir a los establecimientos que expiden medicamentos o reclamar medicamentos, hacer uso de los servicios financieros o la compra de elementos de aseo. Segundo, el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales que anteriormente mencionamos está entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Por fuera de ese horario, solo podrán funcionar los que tengan servicio a domicilio. Tercero, para las propiedades horizontales, los conjuntos residenciales, los condominios, deben generar un completo y estricto funcionamiento al interior de estas propiedades. La mensajería debe llegar solo hasta la portería, no se permite el ingreso. Debe haber un registro de todas las personas que lleguen a estos conjuntos residenciales y debe estar completamente cerrada e inhabilitada. Y número 4, muy importante, todos los establecimientos comerciales que anteriormente mencionábamos, los supermercados, tiendas de barrio, las grandes superficies, todos los establecimientos que expenden medicamentos, sea venta o sea entrega, y todas las entidades que presten servicios financieros, deberán obligatoriamente generar medidas que permitan mitigar a las personas que tienen a su clientela el contagio del virus COVID-19. El pico y cédula está establecido entre el día lunes y el día sábado, lo cual no quiere decir que el día domingo podamos salir libremente a la calle. Tenemos que quedarnos en casa. El municipio de Dos Quebradas inicia hoy de manera articulada con la ayuda que dará el Gobierno Nacional para nuestros adultos mayores. Hoy, a partir de hoy, 25 de marzo hasta el 30 de mayo, habrán 44 días para reclamar el subsidio de adulto mayor. Recordemos que en este primer subsidio vendrá un pago de 80 mil y en el siguiente mes vendrá un pago de 160 mil. Quiere decir que en los próximos 40 días, cada uno de nuestros adultos mayores recibirá 240 mil pesos, pero el llamado es a la calma. Tenemos buen tiempo y apliquemos las medidas de prevención. Si vemos aglomeraciones y si vemos escenarios de adultos mayores que no están cuidando o protegiendo su vida, tendremos que suspender los pagos. También hay que recordarle a los familiares que no es necesario que nuestro adulto mayor venga hasta el sitio. El familiar puede venir a hacer el reclamo del dinero con una carta autorizada por el adulto mayor y la fotocopia de la cédula también firmada por el adulto mayor. En conjunto hemos habilitado 8 puntos de atención para reclamar los pagos en barrios diferentes. La oficina principal que está ubicada en el Centro Comercial Inducentro, La Capilla, El Japón, Frailes, Campes 3D, Los Sapos, Los Reyes y Molinos en las canchas. Recordemos que Dos Quebradas es empresa de todos. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntostributarios.pereira.gov.co Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. La Alcaldía de Pereira, el Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Deportes y el Instituto de Mobiliario de la Ciudad de Pereira invita a todos los pereiranos para que a partir de este lunes 27 de abril hagamos uso de la ciclovida. Inicia a la altura de la estación del viajero del Megabus al ingresar al barrio Cuba y termina acá, en el Parque Olalla. Es muy importante y se van a exigir los elementos de protección tales como el casco y el tapabocas. Básicamente es para personas que no quieran montar en transporte masivo y quieran hacer uso de la bicicleta. Es el medio donde vamos a tener menos riesgo de contagiarnos por el coronavirus ya que es un vehículo de uso individual. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Super Patitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tanguy. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar, también se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. El Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Planeación avanzan en la construcción del Plan de Desarrollo de nuestra ciudad, haciendo uso de las herramientas digitales a través de grupos de WhatsApp y mesas virtuales. El equipo de coordinación del plan continúa en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo para crear estrategias y proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los pereiranos. Hagamos un plan y sigamos trabajando para garantizar la participación ciudadana de todos los pereiranos en la construcción del Plan de Desarrollo en la construcción del Plan de Desarrollo de Pereira. Necesitamos que lleven ciertos productos en menor cantidad. Ahora no podemos tener aglomeración de gente dentro de los establecimientos, despedimos toda la paciencia, desplazarse solamente con una persona con un núcleo familiar, porque usted evita este tipo de aglomeraciones. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para lograr salir de esta situación. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mojese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla Ahora sus manos son seguras Información tomada de la Organización Mundial de la Salud Aguas y aguas, nuestra empresa Lo logramos El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el Plan de Desarrollo Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana Hemos logrado diseñar la ruta para los próximos cuatro años Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una pereira para la gente moderna e inteligente Pago Electrónico Serviciudad Sigue los siguientes pasos 1. Ingresa a la página web www.serviciudad.gov.co y da clic en Pague su factura 2. Ingresa el número de cuenta dos veces y haz clic en Continuar 3. Selecciona el tipo de persona y banco donde tienes la cuenta bancaria De donde se va a hacer el débito del pago de la factura y luego da clic en Continuar 4. Verifica la cuenta y el valor a pagar y luego da clic en Aceptar para finalizar la transacción Ten presente nuestros otros puntos de pago Redeván Multicolor, empresa de energía de Pereira Banco da Vivienda Banco Sudameris Apostar El cual es la mayor empresa de recaudo Con 350 puntos entre Pereira y Dos Quebradas Y Banco Colpatria Durante el proceso de la transacción Los casos de aislamiento obligatorio en el país aumentaron los casos de maltrato intrafamiliar Conozcamos en el siguiente informe cómo se encuentran estas cifras en la capital risaraldense En comparación con el año anterior, según la personera de Pereira Sandra Lorena Cárdenas Los casos de violencia intrafamiliar, violencia de género y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes Ha aumentado La personería de Pereira ha hecho un acompañamiento estricto a todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar Violencia de género y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en esta época de la pandemia denominada COVID-19 En este sentido entonces tenemos para informar que en lo que ha ocurrido en el último mes Se han reportado aproximadamente 50 quejas por temas de violencia intrafamiliar Realizando un comparativo con lo que fue el año 2019 Se observa un incremento de estas circunstancias En el mismo sentido también vemos cómo se están presentando conductas de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes Por parte de miembros o integrantes de la familia Lo que corresponde precisamente a los riesgos que se están manejando en este momento De agregamiento obligatorio donde los núcleos familiares se encuentran manejando un nivel de cercanía Desde la personería han venido acompañando a las víctimas para que realicen las respectivas denuncias Y para que activen las rutas correspondientes Es importante reconocer a la ciudadanía que hemos recibido aproximadamente 10 casos En los que se ha apoyado a la víctima respecto a las medidas de urgencia Tales como atención en EPS, ubicación en albergues o hogares de paz o traslado a otras ciudades La invitación es para todas las víctimas de violencia intrafamiliar, violencia de género A que desde la personería de Pereira estamos haciendo el acompañamiento efectivo para activar las respectivas rutas Estas personas han estado en su hogar para protegerse del virus Sin embargo, se han puesto en riesgo compartiendo con esas personas que las convierten en víctimas Nuevo y pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en CNC Noticias El gobierno de la ciudad y la Secretaría de Planeación avanzan en la construcción del plan de desarrollo de nuestra ciudad Haciendo uso de las herramientas digitales a través de grupos de WhatsApp y mesas virtuales El equipo de coordinación del plan continúa en el proceso de construcción del plan de desarrollo Para crear estrategias y proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los pereiranos Hagamos un plan y sigamos trabajando para garantizar la participación ciudadana de todos los pereiranos En la construcción del plan de desarrollo de Pereira Hola, un fuerte saludo para todos Hoy estamos desde la unidad de protección a la vida Estamos con todo el equipo de la Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía de Pereira Revisando todas las condiciones sanitarias al interior de este centro de reclusión Estamos trayendo un mensaje, reuniéndonos con los voceros de todos los reclusos que hay acá Contándoles qué estamos haciendo desde la Alcaldía para evitar el contagio en la ciudad de Pereira Contándoles las medidas restrictivas que hay para la movilidad en este momento Para todas sus familias y todas las personas que vienen a ellos Hacerles normalmente una visita en los tiempos que nos permite la ley Y obviamente estamos hablando con ellos para que tengan claridad De que la Alcaldía de Pereira va a cubrir esos espacios que normalmente ocupa su familia Trayendo víveres, trayendo elementos de seguridad, trayendo elementos de aseo Para que la estadía de ellos sea una estadía segura Estamos contándoles que la Alcaldía de Pereira ha asumido con total seriedad y compromiso Por parte de nuestro señor alcalde la prevención del contagio en todo el municipio de Pereira Todo el personal que está acá tiene elementos de bioseguridad La Policía Nacional que nos acompaña Todo el equipo social que interactúa con ellos Las personas que proveen los alimentos Todos tienen todo el equipo de vida y bioseguridad para evitar algún contagio Lo logramos El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el Plan de Desarrollo Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana Hemos logrado diseñar la ruta para los próximos cuatro años Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una pereira Para la gente moderna e inteligente Soy Fernando José da Fena Montenegro, gerente de Servicio Ciudad Ante la emergencia que vivimos por el COVID-19 Y siguiendo las instrucciones del señor Presidente de la República Y de nuestro alcalde Diego Ramos Quiero invitar a todos nuestros suscriptores A que se queden en casa Y utilicen los medios digitales Para poder interactuar con la empresa En nuestra página web Encuentras el chat virtual Para que te comuniques con la empresa En tiempo real Segundo Tienes la opción del pago de tu factura a través del PSE Tercero Puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos A través de la página Para que nosotros las atendamos de forma inmediata Quiero recordarles Que tenemos 180 puntos de apostar habilitados Para esas personas que no pueden utilizar las plataformas digitales También he dado la instrucción De que no habrá suspensiones programadas En nuestras redes de acueducto Para poder tener acceso al agua Y por último Desde ayer Estamos haciendo todas las reconexiones A esos usuarios Que tenían suspendido el servicio Para que puedan usar el agua Para evitar la propagación del virus También quiero recordarles Que tenemos habilitada nuestra línea única De atención al cliente Siempre será contestada Es un call center Y allí nos puedes manifestar Tus peticiones, quejas y reclamos E inquietudes Que nos ayuden a prestar un mejor servicio Prevenir es responsabilidad de todos Servicidad es empresa de todos Como medida del gobierno de la ciudad Frente a la emergencia del coronavirus Ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento Así podemos disfrutar de más parques Ciclovías Centeros peatonales Y seguridad en las calles Recibe hasta el 15% de descuento Si pagaste la totalidad del impuesto predial En la vigencia 2019 Hasta el 30 de junio Recuerda pagar por la web Tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas Puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 O escribir al correo electrónico Asuntostributarios ArrobaPereira.gov.co Pereira Gobierno de la ciudad Capital del eje Como medida del gobierno de la ciudad Frente a la emergencia del coronavirus Ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento Así podemos disfrutar de más parques Ciclovías Centeros peatonales Y seguridad en las calles Recibe hasta el 15% de descuento Si pagaste la totalidad del impuesto predial En la vigencia 2019 Hasta el 30 de abril Recuerda pagar por la web Tributario.pereira.gov.co Pereira Gobierno de la ciudad Capital del eje Nos permite llevarlo al albergue el día de hoy Al albergue que implementamos para que nadie se quede en la calle El presidente de la ciudad Al albergue que implementamos para que nadie se quede en la calle Al albergue que implementamos para que nadie se quede en la calle ¡Gracias por ver el video! Este domingo 3 de mayo, la alegría llegó al municipio de Huática, pues la policía del departamento de Risaralda y notas ilustrativas Huática al día brindaron una serenata a todos sus habitantes. Con un recorrido por las principales calles del municipio, llevaron un mensaje de unión y apoyo en estos momentos tan difíciles. Varios artistas como Telman Ocampo y Reinela Redondo estuvieron presentes y entonaron bellas canciones para la comunidad, brindando un rato de felicidad con grandes notas musicales. El intendente Juan Carlos Aguirre de la Estación de Policía es uno de los líderes del proyecto. Además, indicó que esta iniciativa buscaba llevar alegría y brindar esperanza a los ciudadanos. Una invitación especial para no desfallecer en tiempos de crisis. La policía rindió homenaje a Anita, una mujer que nació el 1 de mayo de 1910 y quien cumplió 110 años. La homenajeada disfrutó de papallera, serenata y mucha alegría en compañía de su familia. Ana Rojas de Duque, más conocida como Anita, una abuelita que nació el 1 de mayo de 1910 en el municipio de Jerico, Antioquia. Vivió parte de su vida en Apía y desde el año 1970 reside en Pereira, a quien la Policía Nacional y en compañía de su familia celebraron sus 110 años de vida. Esto es un trabajo de nuestros policías, de nuestra policía cívica, de nuestro grupo de comunicación estratégica, de todos los policías de la Policía Metropolitana de Pereira, que le dicen, Anita, feliz cumpleaños, la vida está con usted. Después de haber vivido y batallado en la vida tantas circunstancias, dos guerras mundiales, dos pandemias, está su segunda pandemia, y ella es una sobreviviente que nos inspira a nosotros a luchar para salir adelante, para cuidarnos, cuidar de los nuestros, entender que todos somos uno, y en esta actividad tenemos que salir adelante. Con serenata, papallera, tortas, regalos y mucha alegría, fue homenajeada Anita en medio de esta cuarentena. Yo creo que en Pereira se da el lujo hoy de hablar de 110 años. Esta es la segunda celebración que hacemos, estuvimos con otra persona de 100 años, pero ya llegamos a 110 y seguiremos tratando de llegar a esos hogares donde están estas personas que nos dan muestra de vida y que nos dan fe para seguir adelante. La supercentenaria celebró sus 110 años con talento de la Policía Nacional y con las personas que han permanecido el cuidado de su bienestar y salud. Hasta aquí toda la emisión informativa de CNS Noticias. Recuerden sintonizarnos por el canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira y el canal 97 en todo el eje cafetero. Asimismo, para estar enterados de los últimos acontecimientos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Canal CNS Pereira, en Instagram como Canal CNS Regional y en Twitter como arroba CNS Noticias. Que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!